a ver Alberto 10 más X38 Che loco Que bueno que esta el video Me re gusto Te hago una pregunta Como se descarga Vía torrent Alberto no esta suscripto al canal Alberto no likea Los videos, Alberto no los comenta Me vas a calentar Albertito No seas como Alberto Bueno ya estuvimos viendo Un montón de cuestiones respecto a plugins Respecto a como hacer sonar la viola Como hacer sonar el bajo Como armar baterías en el Z-Brammer Creo que estamos como más o menos En condiciones de poder armar Una primera mezcla En este caso la batería va a ser una batería MIDI, no va a ser una batería real Por el simple hecho de que Eso requeriría como un tiempo extremadamente Mayor de mezcla Porque mezclar una batería real Requiere un trabajo bastante arduo Y lo vamos a dedicar en un video En particular Y en este video yo quería Dedicarme más a la mezcla Principalmente de lo que venimos viendo Hasta el momento Que son baterías programadas Bajos y guitarras Durante la realización del video Me di cuenta que hay algunas posibilidades De trabajar también Sin la necesidad de Dedicarle tanto tiempo a la ecualización Por si queremos hacer una bajada express De nuestra canción Que más o menos suene Y poder compartirla con amigos O pasarle a los otros integrantes de la banda Para que vean Como está funcionando la cuestión Simplemente En ese caso no vamos a necesitar Tanto como lo que vimos hoy en una hora Así que Si me sale bien La próxima voy a hacer otro video de mezcla Que va a ser todavía más express Pero obviamente Creo no vamos a lograr los resultados Que logramos En la mezcla del día de hoy Y obviamente Después más adelante Vamos a hacer una mezcla Con mayor cantidad de detalles Que obviamente Nos va a demorar Quizás un poco más de tiempo Pero ya vamos a partir Con la base de mezcla De este video Así que Bueno Lo dejo con la mezcla Al finalizar la mezcla Respondo algunas preguntas Y nos veremos En el próximo capítulo Bueno entonces Tengo Por separado Lo que es la batería Una batería MIDI Si Vamos a arrancar En este caso Con la batería Voy a utilizar El LZ Drummer El 2 Antes que nada Voy a activar El canal de la batería Cuando me abra LZ Vamos a estar trabajando Hoy en tiempos reales Así que Lo que tarde Es lo que tarde Voy a elegir El Metal Machine Distort Que es el que más resultados Me da habitualmente Vamos a Activar el canal Voy a poner el volumen En cero Y Lo que voy a hacer Que suelo hacer Siempre es subirle un poco Los decibeles A El MIDI En general En este caso Le puse más 3 Si Y No mucho más Después veremos En el mixer quizás Si hace falta Reforzar algo Pero de momento Lo dejamos Como viene el preset Yo voy a trabajar Con varios presets En general Como para Ganar velocidad Y después Bueno Cada uno Puede ir operando Al detalle Con todo el tiempo Del mundo Que es lo que no tenemos En el video este Que tenemos que hacer rápido Para ver si sale algo Medianamente decente Bueno El tema de la batería La vamos a dejar ahí La batería sonaría algo así Entrada Bueno Esa es la batería La dejamos ahí Después tenemos Bajo Guitarras Y voces Hay algo interesante Es que Lo que yo hago siempre Por lo general Es Trabajar como Por grupos Si Otra gente le llama El bus De tal cosa O Primera atorada Bueno Yo acá tengo En su momento Se grabaron Si miren Tengo toda la La pista entera Se grabaron Cuatro bajos Del tema Al mismo tiempo Por cuatro Lugares diferentes Ahora vamos a ver Cual usamos Lo que yo hago es Seleccionar Algunas pistas Manteniendo apretado Shift Si Por ejemplo Estas cuatro Botón derecho Si En este caso Ya están agrupadas Pero si no Te aparecería una opción Que es agrupar Y en ese caso Lo que haría es Justamente Esto que aparece acá Que es como Un grupo Debajo Lo voy a hacer ahora Para que lo vean Es agrupar pistas Entonces cuando están Las pistas sueltas Por ejemplo Estas cuatro Que yo ya sé Que son debajo Botón derecho Agrupar pistas O control G Y automáticamente Me aparecen De esta manera Si Que me sirve Para organizarme Y también para Mandar algún tipo De efecto Que termine Justamente afectando A las cuatro O a los cuatro canales Que tengo Que tengo en este caso Lo voy a renombrar Voy a poner bajo Bueno y así Hice con el resto De las cosas Por ejemplo Tenemos Esos cuatro bajos Tenemos cinco pistas De guitarra Si Esta la voy a subir Para que Conozcamos que son Las dos Digamos Que están casi Todo el tema Y después hay algunas Que tienen arreglos Acá está Este tema Es un Este tema Tumor De nave Astra Tenemos Cinco guitarras En total Si Y después tenemos Tres pistas de voces Que son las tres Que están acá También agrupadas Dentro de este Yo le llamo grupo Hay gente que le llama Bass O bus Bueno Es lo mismo Bueno y acá Arme como unos colorcitos Podría armar otro No Ahí Como para Ubicarme Más que nada Perfecto Este Es uno de los trucos Que voy a utilizar Lo sacamos Lo que hice fue Limpiar Limpiar de todo plugin Ya le puse ahora LZ a la batería Pero limpie de todo plugin Al resto de los canales Van a ver que no tienen Absolutamente nada De hecho están muteados Están todos Sin funcionar Si Con las violas Hice lo mismo Está todo en volumen Volumen cero Si Bueno Como para arrancar Bien de cero Con algo que tenemos grabado Y queremos Empezar a darle forma Y tratar de Que quede lo mejor posible Una cosa que no voy a hacer Que yo ya hice Fue por ejemplo Todo lo que son acá Estos recortes Que aparecen acá Etcétera Yo eso ya lo hice Y eso Acuérdense que Ya Ya lo expliqué En otros videos Como hacer los recortes Pero básicamente Ustedes presionan por ejemplo La tecla control más E Y ahí le genera Un corte Que ustedes pueden acercarse Y por ejemplo Eliminar alguna parte O Si quedó alguna Alguna parte ahí en silencio Pueden arrastrar hacia adelante Y se va a ir Este Mezclando y fusionando Con la próxima Etcétera Yo eso ya lo expliqué No me voy a detener más En esa cuestión Los cortes Ya están hechos Ustedes ya tienen Las mejores tomas De todo Si Por ejemplo Fíjense que esta toma Es la misma que esta Está bien Lo único que hice fue Botón derecho Copiar Una vez que tengo La La parte que a mí me gustó Y la copio Y la pego en otro lugar Etcétera Así puede haber pasado En otras Situaciones No sé Por ejemplo A ver si hay una acá Acá por ejemplo Estas tres Por el nombre Se dan cuenta Son iguales que estas tres ¿Sí? Después Creo que no No sé si hay mucha más copia Bueno acá No No hay mucho más Este por ejemplo Son recortes de este otro Bueno En fin Una vez que ustedes tienen Los recortes Ya listos Ahora si nos podemos meter A lo que tiene que ver Si con la mezcla En particular Que es tratar de sacarle Un sonido a cada instrumento En una En una fusión Con el resto Y ver como termina Sonando eso ¿Sí? A la batería Lo que le voy a agregar Para Sumarle al audio Este que tenemos Que vimos recién Les cuento que voy a trabajar Principalmente con El paquete Waves De plugins Y voy a trabajar también Con FabFilter ¿Sí? Después en algún momento Haré otro Con los de Plugin Alliance Que tengo varios Y Conseguí Otros que son gratuitos Que todavía los estoy Un poco estudiando Todavía no los tengo Como muy interiorizados Así que Iremos también viendo Algunos de esos Tengo entonces La batería lista Lo que le voy a agregar ahora Es un plugin De Waves Que se llama En este caso Es el API 550A Estéreo Que es un ecualizador Que simularía Una EQ Este De rack Digamos O de las que encontramos También podría ser En algún canal De alguna consola Analógica ¿Sí? Acá dice Análogo Sí o no Lo dejamos ahí Y les conté Que voy a usar Varios presets Donde no voy a manosear Mucho Que es lo que hace Cada plugin Vamos a ver Cómo va quedando ¿Sí? Vamos con el El plugin este Que es el El Drum Kit ¿Sí? Automáticamente Ya me configura Una ecualización En particular Y La batería entonces Voy a desactivar Este Este plugin Y vamos a ver Cómo suena Cuando lo activamos Bueno ya vemos ahí Que gana un montón De bombo Gana Gana también Como otro brillo Está la verdad Que increíble Y solamente Hicimos dos clics Esto acá Para que no me pique Tanto El master Lo que voy a hacer Es trabajarlo En un volumen Un poco menor Voy a trabajarnos En menos 5 Por ejemplo Hasta que le agreguemos Un limitador Así que De momento Para que no No se aturen Y tengamos muchos problemas Bueno La batería La dejamos ahí De momento Suficiente Vamos a trabajar ahora Con lo que son Los bajos ¿Sí? Yo tengo grabado Cuatro bajos Tengo una línea directa Una línea de un cabezal Ampe Un MXR M80 Y un 57 a la caja Estuve probando Un rato antes Y me voy a quedar De momento Estos dos No los voy a usar Los del 57 Del Ampe Me voy a quedar De momento Con el MXR Si ustedes están interesados En probar Algunas de las otras Pistas Aquí viene El espacio publicitario Del día Les pido que Vamos a hacer una cosa Si llegamos a Si llegamos a Voy a hacer una Una barbaridad Pero si llegamos a 100 likes Del video Yo largo este Multicanal Para que cualquiera Lo pueda mezclar Necesito 100 likes Si salen 100 likes Se los libero Y lo pueden utilizar Cuantas veces quieran Para mezclar Y realizar Sus propias Tareas Al respecto Pueden probar Cualquiera de los canales Etcétera Yo de momento Voy a trabajar Con La línea directa Y el MXR Principalmente Así que voy a poner El MXR Arriba Estos dos Los voy a dejar muteados Voy a probar El MXR Como es que funciona Si De momento Fíjense que saqué La batería ya Bueno Tengo esos dos canales Lo que voy a hacer Es trabajar Principalmente Con el MXR Y después En todo caso Si necesito Algún apoyo Extra Voy a trabajar Con la línea directa El MXR Ya tiene un audio Como bastante Definido En ese caso Para el MXR Lo que voy a trabajar Es Tengo dos opciones Voy a trabajar Con una De entrada Después veré Si me falta Le voy a agregar Algo más También dentro Del paquete de Waves Tienen lo que es El V-Comp Vamos a agregar Un compresor Simplemente Y de vuelta Voy a usar un preset Voy a agregar Load Elect Bass Bajo eléctrico Si Y veamos Como suena Con y sin El plugin Si lo que gana Es un montón De pegada Ese lo vamos a dejar Ahí De momento Después vamos a trabajar Lo que es la EQ En general Si Así que de momento Bajo Lo dejamos ahí Veamos como suenan Bajo y batería Para ir viendo Más o menos Como viene la cosa Si Bien Me convence bastante ya Perfecto Perfecto Después vamos a hacer Una probita Con los plugins Y sin los plugins Como para que vean La cuestión Vamos a las guitarras Que son todo un tema Hay 5 guitarras Si Vamos a dedicarle más tiempo Obviamente a las 2 primeras Que son La que va a estar Una a cada lado Para eso Para eso lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Obviamente voy a activar Todas las guitarras Y Antes que nada Las voy a apañar Voy a Al querido Lobo Lo voy a meter a la izquierda 45 A Emma Lo voy a meter 45 a la derecha A Wolfie Que tiene una partecita Que es cortita En el medio Lo voy a poner No tanto Pero lo voy a poner Un poquito a la izquierda Como para que se sepa Que viene de ese lado La guitarra Pero queda solo Estos Hay unos acordes Que los voy a dejar En el medio Y hay unas guitarras De Maxi con efecto Que están en el medio Vamos a dejarlo así En cuanto al paneo Y lo que vamos a hacer Es Vamos a trabajar Con un plugin De STL Que vengo recomendando Hace rato Todo esto que estoy diciendo Tienen para Para descargar En los links Voy a usar el de Will Putney Lo voy a usar En los dos primeros casos En el caso de De Wolfie Y de Ema Voy a usar Este plugin Voy a utilizar También como les dije antes Voy a partir Desde Desde presets Voy a usar En este caso El del disco De Nord Machine Lo voy a dejar ahí Vamos a ver como suena Para eso Puedo poner acá Solo Y escucho como anda Esa guitarra Bien Me sirve Lo único que hice Fue cambiar un poquito Le cambié La simulación de válvulas Digamos La pasé para acá Y nada más Es exactamente El plugin Con el preset Del disco De Nord Machine Voy a copiar Y lo voy a pegar En el de Ema Y vamos a escuchar Ahora como suena El de Ema Obviamente va a sonar distinto Voy a elegir otro preset Voy a elegir el de Notes que con el mismo preset Exactamente igual La guitarra suena Completamente distinta Eso ocurre Por varias cosas Primero por como toca la persona Segundo Que guitarra utilizó Entonces ya con Con una pista Que Yo le aplico El mismo plugin Como la pista Ya es distinta Automáticamente va a cambiar El audio Igualmente yo voy a trabajar Otro audio Vamos a usar el de Low Teens El de Every Time I Die Le voy a reducir Igual un poco Los graves Que Como afinan ellos Mucho más agudo Les sirve Acá lo que está bueno Siempre que yo Trato de hacer es Darle play A las dos guitarras A la izquierda y a la derecha Al mismo tiempo Que aparezcan las dos Al mismo tiempo Y tratar de ver Si en el En el grupo Digamos general De guitarras Las dos aparecen Más o menos Con la misma fuerza ¿Sí? Cosa de que Por el audio particular Que tenga una No sea que se me escape Del resto Bueno Tengo esas Después tengo La de La de Wolfie Que queda en el medio Que es esta parte Nomás Está Acá ¿Sí? Que es la parte Como que queda sola La guitarra Que le voy a poner un poquito ¿Sí? Bueno Yo para esa guitarra Ya tengo específicamente Un audio Que fue el que usamos En el disco Que Lo tengo por acá Usé el TH2 En su momento Y tengo específicamente Un plugin Que utilicé para él Digamos Que lo armamos Este Exclusivamente Digamos A partir de otro Que ya estaba Entonces Vamos acá Yo este ya lo tengo guardado Y este es el que se llama Heaven Bells Voy a cargar Ese audio Tiene varias cositas Tiene un vibrato Eso es como un choro Creo Una reverb Un delay Bueno Y quedaría así entonces Esto ya Digamos es una búsqueda Que yo ya hice en su momento Y ya lo tengo ahí como Medio seteado Ustedes Dependiendo del efecto Que ustedes quieran lograr Tienen mil plugins Para hacerlo Bueno Y nos quedarían dos guitarras La de Maxi No va a llevar nada Porque ya tiene efectos Que es esta de acá Que simplemente Ya viene Ya está toda procesada Esa guitarra Así que Lo sacamos desde la pod Creo Así que ese audio Ya está No tengo que tocar mucho Y me quedaría en esto Que son unos acordes Bien Esos acordes Los vamos a trabajar Con Hay un plugin De Misha Mansur Este El de Tom Forge Que tiene unos crunch Que me parece Que están buenísimos A ver ahí Como rinde este Me encantó Suficiente Bueno Entonces ahí Tenemos Lo que serían las guitarras Ahora después vamos a A ver el tema de los volúmenes Como está cada uno Si De momento fíjense que volúmenes No toqué Nada todavía Solamente Bajé un poquito la batería Para cuando lo Lo probé con el bajo Pero Vamos a A ponerlo en cero de vuelta Y ahora nos vamos a ir Con las voces A ver que Que nos encontramos Tenemos tres pistas de voces Si Una Una lead Que La diferencia entre la lead Y la doble En este caso Tiene que ver con que La primera La que tiene más protagonismo Que sería esta Es como más Este Más tosca Y la otra Es como mucho más aguda Que es esta de acá Perdón Si Y lo interesante De este tipo de voces Guturales Es que cuando uno Las escucha solas Parece como que Como no sé Como que están forzadas O como que no van a funcionar Ahora después vamos a ver Como queda en el final Y además Abrazo para Para Javex Y Además tenemos Esta que es como Más hablada Yo le puse Nine Inch Nails Me acuerdo Porque tiene como esta onda Necesito Medicarme Necesito Ser igual Es como Es como más Hablada Si se quiere No tiene grito Fíjense la diferencia De amplitud de la onda Respecto a las otras Así que bueno Esas serían las tres voces Obviamente Cuando las combinamos Si Vamos a ver alguna Acá por ejemplo Estas dos Que se combinan acá Van a ver que Ya cambia un poquito No Y obviamente Ahora tenemos que manejar Después Una diferencia de volúmenes Como para que No se anulen Algo importante De la mezcla Es que ustedes Van a tener Como un rango De frecuencias Que sería como Una especie de Justamente de espacio En el cual Vos podés llegar Hasta determinados límites Cuando superás ese límite Cuando superás ese umbral Empieza a saturar Obviamente va a generar Un audio Que no va a estar bueno Y lo más Lo más loco del tema Es que cuando llegue A determinado nivel Se va a empezar A anular Respecto a otras frecuencias Que también estén Ocupando el mismo lugar ¿Sí? Entonces Lo interesante es buscarle Como el espacio A cada una Que lo vamos a hacer ahora A partir de la ecualización ¿Está bien? Acá voy a agregar Algunos plugins Vamos a trabajar con waves De vuelta Voy a trabajar Lo que es La La principal Con unos que se llaman Maserati Fíjense que estoy trabajando De momento Casi todo Con presets Tengo el Maserati Box Voy a usar El Nathans Box 1 Estos están muy buenos Después investiguenlos Eso para el Lead Para el doble Voy a trabajar Con Con Cla Los Cla Les mostré el de bajo El otro día Y Están muy buenos Hay uno que es para Voces Que Este le gustó mucho A Brian el otro día A Brian Medi Que me Me dijo que le pareció Que estaba bueno Yo lo uso siempre Que es el Rockman Obviamente después Uno puede modificar Acá lo que le parezca mejor ¿No? Ese es el trabajo fino Que se van a tomar Ustedes después Y Para el de Nine Inch Nails También voy a usar El Cla Pero lo voy a usar Este está bueno Este es Helpless Ahora le muestro Un poco Cómo funciona Y también podemos agregarle Una pequeña distorsión Para probar Acá en Waves Tienen uno Que se llama One Knob Pueden poner también En el buscador Yo lo busco así Porque ya me queda Más cómodo Este se llama Driver ¿Sí? Y le pueden subir Un poquito la distorsión Que es lo que vamos a hacer Ahora a continuación Vamos a escuchar Un poquito esta parte Esto es importante Les voy a marcar acá Ustedes tienen esta barra Arriba Y lo que pueden generar Con esta barra Son loops Que funcionan De la siguiente manera Por ejemplo Yo puedo generar un loop En la parte esa de voz Que es la que quiero trabajar ¿Sí? Más finamente Digamos Entonces por ejemplo Coloco el loop Acá Presiono acá Y cuando yo le de play Todo el tiempo va a circular La reproducción A partir de ese lugar Fíjense Necesito masticarte Necesito ser igual El equilibrio me hace tan mal Quiero morir Necesito masticarte Necesito ser igual El equilibrio me hace tan mal Yeah Los morir Necesito masticarte Necesito ser igual Bien Ahí tengo entonces Ya Creo que muchos plugins más No voy a usar Ahora empieza el trabajo Obviamente yo estos plugins Son plugins que yo ya suelo usar habitualmente Por eso ya los conozco Este tema yo ya lo mezclé en su momento Entonces hay cosas que ya recuerdo Pero Las cosas que yo les estoy mostrando Y les estoy contando Obviamente las pueden aplicar A sus propias canciones Y esa es la idea del video ¿Sí? Bueno Y lo que voy a hacer por último Por último ¿Sí? Antes de meterme en lo fino Es bajar el volumen de todo Voy a seleccionar todo Ven que está todo en cero ahora Lo que voy a hacer es bajar el volumen de todo Por lo menos 5 puntos Menos 5 Después para subir Tengo tiempo ¿Sí? Fíjense que Obviamente esto no porque está en el grupo Pero fíjense que bajé el volumen 5 Menos 5 de todos los grupos Que tengo ¿Está bien? Y entonces puedo dejar el master ya en cero Para ver A dónde pica Y a dónde no Mi idea es tratar de manejar los volúmenes De la mejor manera posible Para que En el master No se me prenda fuego Y no quede todo rojo ¿Está bien? Esa sería la idea principal Vamos entonces a trabajar De a poco Vamos a trabajar de a poquito A partir de batería Bajo Después le voy a sumar las guitarras Y por último las voces A ver cómo funciona ¿Está bien? Para eso Antes que nada Voy a utilizar Una ecualización En cada uno de estos Estos grupos Que me van a ayudar bastante ¿Sí? Voy a utilizar en este caso El FabFilter El Q3 Lo vamos a agregar Uno a la batería ¿Sí? Donde lo que voy a hacer Simplemente es Por ejemplo en este caso Hacerle un pequeño lugar A los graves del bajo Nada más ¿Está bien? Entonces voy a Primero antes que nada Lo voy a meter Voy a meter también un Q3 Digo En el bajo ¿Sí? Y quiero analizar Un poquito Qué es lo que me está mandando El bajo Para saber a dónde Hacer el recorte Etcétera Esta parte es muy importante Creo yo Así que Presten la atención Lo mismo voy a hacer Que hice antes Voy a agarrar una parte No sé La primer parte por ejemplo Y voy a hacer En este espacio Acá por ejemplo Que está el coro Que tiene como una parte Debajo bastante regular Le voy a dar play Durante toda esta parte Y vamos a Escuchar Qué es lo que hace el bajo Bueno En esta zona Que está por acá Si yo hago doble clic Me va a poner Cuál es la frecuencia En particular O casualidad Yo siempre traté De tener el bajo En los 100 Bastante activo Así que por ejemplo Si yo hago doble clic Me aparece la frecuencia Directamente Y puedo ir a la frecuencia Al 100 Por ejemplo ¿Sí? Puedo ir al 100 Y ahí lo que voy a hacer Es subirle un pelín Como para Liberarle espacio Con una Q No tan No tan grande ¿Sí? Y le voy a subir Más o menos Perdón Uno Dos decibeles Más o menos ¿Sí? Bueno Entonces ahí Yo tengo el bajo Le puedo dar play Y puedo escuchar Qué es lo que está pasando Con esa frecuencia en particular Obviamente Esa frecuencia Si no tienen los auriculares No la van a escuchar Pero Es un lindo golpe del bajo Y es una parte Que me parece importante Que lo tenga Por otro lado Lo que voy a hacer es Recortar un poco De este lado Lo que sería Un low pass O un low cut Perdón El low pass Es el que ocurre Del otro lado Es una eterna confusión Que tengo Les pido mil disculpas El low cut Lo que me va a permitir A mí Es recortar Esta zona de graves Que yo no necesito ¿Sí? Más o menos Hasta donde a mí me parezca Para que el bombo Tenga ese protagonismo Entonces Puedo escuchar Puedo darle play Y puedo escuchar Hasta donde me aparezca Algún audio Que yo diga Este audio No lo necesito En el bajo ¿Sí? Ahí por ejemplo Hice un recorte Hasta los 50 ¿Sí? Hasta los 50 No va a haber Nada de bajo O muy poquito ¿Sí? Casi nada Porque le puse además Un recorte Bastante fuerte Y entonces Lo que voy a lograr Con eso Es que el bombo Ocupe Desde los 0 Hasta los 50 Que es un espacio Bastante Que no solemos escuchar Digamos en todos los equipos Ni mucho menos Pero ya lo libero Y algo interesante Que me parece A mí Muy bueno Para hacer siempre Es Generar también Algún tipo de recorte En lo que se conoce Como los side O los costados Y Manejar lo que es el medio Y lo que son los costados Esta parte me parece Que es clave Para manejar lo que es bajo Y bombo Entonces lo que voy a hacer Es De ese low cut ¿Sí? Ese low cut Que está acá Lo voy a recortar Como dice acá En estéreo ¿Sí? O sea Va a desaparecer El bajo Hasta los 50 hertz Va a desaparecer De toda la mezcla ¿Está bien? Pero Pero Esto que estaba acá Y que Que a mí me gustó Para Para que aparezca En los 100 ¿Sí? Del bajo Voy a hacer Otro corte acá ¿Sí? Otra Otra situación Que lo que voy a hacer es No en estéreo Sino en el side En el side O sea En los costados ¿Sí? Voy a hacer un pequeño recorte De No tanto De 3 por lo menos De esa manera Lo que yo voy a hacer Es que Esos Esos 100 hertz Del bajo Que yo quiero que sean Protagonistas Del instrumento Quiero que esos 100 En En estéreo ¿Sí? O sea En el Perdón ¿Sí? En estéreo Estén presentes ¿Sí? Pero en el side O sea En los costados No Que me desaparezcan ¿Está bien? Entonces por ejemplo En ese caso Yo en lugar de que este sea en estéreo Puedo poner que En el mid ¿Ven que aparece la M? En el mid Sea donde tengan los protagonismos Y a los costados Desaparezcan Esto es un poco Lo que se hace con un crossover En un sistema de sonido en vivo ¿Está bien? Entonces tengo por un lado Lo que va a ocurrir en el medio Que es que yo quiero que me realce 100 Los 100 Hz Y en los costados Quiero que me los reduzca ¿Está bien? Vamos a hacer el ejemplo Vamos a darle play Al bajo Para ver qué ocurre Y les pido perdón Este que está acá Tengo que tener el low cut Está bien Venga, me queda todo esto en azul Que es lo que va a respetar Lo que está en negro Es lo que se va a ir del bajo Vamos a darle play A ver qué es lo que ocurre A ver si funciona o no Obviamente Si ustedes tienen auriculares Lo van a notar Si no Estoy hablando para nada Eso es casi imperceptible Pero me está liberando espacio Créanme Y esto que está acá Es lo que estaba antes Y eso es una frecuencia Que saqué ¿Está bien? Todo eso es un recorte Que se hizo Se eliminó esa parte del bajo Bueno Eso vamos a hacer Con el bajo De momento Después vamos a hacer Un otro recorte Pero de momento Estamos bien ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir al de la batería ¿Sí? Y en lo que es El fanfilter Del canal de batería Vamos a ir a los 100 Por aquí Vamos a ir a los 100 ¿Sí? Y le vamos a bajar En lugar de subirle Le vamos a bajar ¿Sí? Ahí más o menos En el estéreo O sea que desaparezca la batería En ese aspecto Vamos a reproducir la bata A ver qué es lo que ocurre Lo que le saqué fue eso ¿Sí? Estoy sacando esa parte Y la batería Igual sigue rindiendo Porque tiene ¿Ven que tiene un golpe? No me van a escuchar nada Tiene un golpe interesante En esta zona ¿Sí? Que es justamente La de los 60 Más o menos Entonces Ahí por ejemplo Le puedo dar un poquito más ¿Sí? ¿Está bien? Y en este caso Podría por ejemplo Trabajarlo Que aparezca solo en el medio Por ejemplo ¿Sí? Entonces Voy a hacer una Q Un poco más Más pronunciada Para darle un poquito más de gain Y vemos qué pasa ahí No sé si lo notan Pero el bombo También está ganando lugar ¿Sí? De momento dejamos ahí Lo que es la batería Ahora vamos a ver El bajo y la batería Con EQ y sin EQ A ver cómo rinde ¿Está bien? Vamos a trabajar De esa manera Obviamente cuando se va de bajo Es como que muere todo ¿No? Y cuando está No está tan botón tampoco Para mí es esa La clave En este caso ¿No? Sigamos No sé si notan Como en los 100 Aparece el bajo Cuando Aparece como un golpe extra Que no lo tiene Cuando Cuando tengo el fanfilter apagado Y veamos qué pasa Con la batería Ahora Bueno Ahí aparecieron Como también Otros golpes Que de otra manera No estarían Vamos a sacar los dos Los dos Panfilters Este es el de la batería Vamos a sacarlo por ahí Tenemos el del bajo También Este de la derecha Es el del bajo Por acá está el de la batería ¿Sí? Vamos a ir sacándonos Los dos Y vamos a ver Qué es lo que pasa A ver si hay una mejora O no Que para mí eso es lo interesante Siempre guiarnos Un poco por la vista Pero principalmente Por el oído Veamos qué pasa ahí Voy a sacar los dos Perdón ¿Sí? Bueno Quizás ahí a ustedes Les parezca Medio imperceptible Pero les Créanme Que esto va Va a liberar espacio También Para más frecuencias Que se vienen Más adelante ¿Sí? Obviamente Estas cuestiones Yo después las puedo ampliar ¿Sí? En cuanto a la ganancia Puedo hacerlo como Más brusco Yo de momento Les estoy mostrando Cómo funciona Y ustedes después Le van a hacer El trabajo fino Que es el que Lleva tiempo En realidad Pero de momento Bueno Con esas dos cuestiones Como liberando espacios Entre el bombo Y el bajo En general Creo que está bueno Obviamente Obviamente lo ideal Lo ideal es mezclar La batería Multicanal El Z-Drammer Tiene esa opción ¿Sí? Acá ustedes En lugar de trabajar Solo con el canal 1 Pueden trabajar Multicanal Yo eso lo voy a explicar En otro video Que haré Muy pronto Pero bueno Es específicamente Una cuestión sobre batería Que la vamos a ver Más adelante De momento Con eso Nos alcanza Batería y bajo De momento Estamos más que bien Veamos qué pasa Con las guitarras Vamos a dejar bajo Y batería Vamos a meter Las guitarras de a poco Bien Viene bastante mejor Vamos a agregar ahora Simplemente Otro FabFilter Que lo vamos a agregar En la pista de guitarras ¿Sí? Y lo que vamos a hacer También es liberar Graves Pero en mayor medida ¿Sí? Yo por lo general Lo que suelo hacer Con los graves En la guitarra Es llevarlos Más o menos Hacia los 100 120 Les diría Vamos a probar ahora Cómo funciona Estos que están acá Los puedo eliminar Porque total El recorte va a estar Por fuera de eso Y veamos Qué es lo que pasa Con la guitarra ahí Vamos a escuchar Solo las guitarras Fíjense que en este caso Bueno, también En todos los casos Lo metí siempre en el grupo El ecualizador ¿Sí? Veamos ahí Qué pasa Es la nada misma ¿Sí? La nada Nisman Me podría ir un poco Más allá Pero bueno Creo que ya voy a perder Un poco de los De los graves De más Por ejemplo Ahí en 150 Hay unos graves copados De guitarra Entonces vamos a 125 Creo que está bueno Y acá pasa algo más Que es que en esta zona De por acá ¿Sí? También hay como Un bajón de guitarra Que tiene que ver con Cómo se ecualizó la viola Al momento de grabar O cómo también están Ecualizados los plugins Fíjense que por ejemplo Para marcarles algo En el caso de El STL Tiene una parte Que es una ecualización Entonces Si la ecualización También formó parte Del audio O del plugin Del preset En realidad Que estuvimos usando Automáticamente También ya va a traer Como un recorte Entonces Cuando vayamos a escuchar Las guitarras Y veamos el FabFilter Vamos a ver que hay toda una zona Que está desperdiciada Por las frecuencias De guitarra Entonces también Las podemos recortar Para limpiarla por completo Veamos cuál es Fíjense el ruido Que hay ¿no? O sea Las frecuencias esas Que ya son casi ruido No me cambian nada Creo que por ahí Fíjense hasta los Si Vamos a dejarle Un sonidito ahí A ver qué pasa No sé si se dan cuenta Pero hay casi Es casi como un ruido Que hay Nada más O sea La verdad No aporta nada Al audio de guitarras Podemos darle un play más A ver si hay alguna frecuencia Que puede estar interesante Como para realzar En las pistas de guitarra Veamos un momento Creo que por acá Puede haber en los 2000 Puede haber algún tipo De frecuencia interesante De guitarra Obviamente esto Lo ideal es que Como yo estoy hablando Trato de frenar Y pausar Y hacer cosas Que más o menos Ya conozco Como para que ustedes Puedan Digamos Conocer Qué es lo que estoy haciendo En realidad lo ideal Para mí siempre Es darle play Y ir movilizando ahí Para un lado y para otro Las cuestiones Hasta que uno más o menos Encuentra el audio Que está buscando Obviamente yo lo voy pausando Para que ustedes me escuchen Y poder explicarles Algunas cuestiones Vamos a darle play A ver si resulta o no Bueno ahí creo que está bueno Si esa frecuencia Resaltarla en la guitarra Está bueno Y hasta ahora Esa frecuencia No la teníamos En ningún instrumento Si Eso está en los 2000 Así que también Lo que puedo hacer Es irme al bajo Si Y en los 2000 Estaba por acá En los 2000 Agarro y hago la inversa Si Eso no hace falta Hacerlo siempre Pero en algunos casos Me puede dar Buenos resultados Fíjense que el bajo Acá todavía va a tener Protagonismo Y va a tener El golpe de los 100 Y acá puedo tener Un pequeño recorte Como para Destacar eso en la guitarra ¿Está bien? Obviamente ¿A dónde Lo voy a recortar eso? En el side ¿Si? Que es donde van a tener Más protagonismo Los agudos Listo Fíjense que los recortes Los hice Los recortes importantes De frecuencias Que están buenas Los hice en los side ¿Si? No lo hice Ni en el medio Ni en estéreo Eso para mí es interesante Como para liberar Espacios Que el bajo No necesita ocupar Para nada Volvamos a la guitarra Tenemos entonces Ahí la subida En los 2000 Fíjense que tampoco Son subidas tan extremas ¿Si? 2,5 decibeles Y así todo Fíjense como se nota ¿Si? Bueno Y veamos ahora Las otras guitarras Tenemos la del Bueno la del medio Va a quedar sola Entonces no No tenemos mucho problema Ahí al respecto Que sería esta Se la dejamos ahí Y tenemos por otro lado Los acordes Bueno Que ya los mezclamos recién Y tenemos los efectos De maxi Que los podemos ver Acá al principio A ver como funcionan Es como que le da una vida Ahí en el medio Que si los saco Es cuando me doy cuenta Que están Que eso me parece Que está bueno Todo lo que tiene que ver Con los efectos Así que lo que es guitarras Ya estaríamos más o menos Veamos como suena todo A ver si está rindiendo O no Vamos con una parte Que tenga bajo ¿No? Vamos acá Vamos al coro Acá algo importante Si yo lo que quiero hacer Es que resalte Por ejemplo Yo a los acordes Ya le bajé Un poquito de volumen Lo dejé en menos dos Si yo ahí por ejemplo Escucho bien el tema Y lo que digo es Me gustaría que Simplemente los acordes Se escuchen un poquito más Tengo dos opciones ¿Sí? Puedo subir los acordes Porque tengo un poco de rango Pero si yo ya estoy Como demasiado arriba de volumen No es el caso Estoy bien de volumen Casualmente Si estoy medio pasado de volumen A mí lo que me conviene Es bajar el resto de las guitarras Y dejar donde estaba Todo el resto de las cosas ¿Entienden? Para mí es muy importante Siempre trabajar Desde el La idea De que si yo tengo algo Que quiero destacar más Lo que tengo que hacer Es restar Del otro lado No subir eso Porque subir eso Me va a implicar Que después yo tenga que subir Otra cosa Y así Y no terminás nunca ¿Sí? Vamos a las voces ¿Sí? Lo que voy a hacer con las voces Es Ya puse los plugins Así que lo que quiero hacer Ahora es justamente No voy a agregarle Una EQ De momento ¿Por qué? Porque yo ya tengo Recortes en la guitarra Bastante interesantes En todas estas frecuencias Que las voces Van a ocupar bastante ¿Sí? Quizás en esta zona Es en la que por ahí Va a tener algún problema Que ya voy a revisar En instantes Pero Creo que las voces Van a tener bastante lugar ¿Sí? Y esta zona de acá Van a quedar Como más Reservadas Quizás a los platillos O incluso A las voces Que tengo ahí un espacio Que me quedó Bastante interesante Vamos entonces A El tema de las voces A ver cómo estamos Más que nada Con los volúmenes Vamos a Ver estas dos partes Estas dos Las dos La lead Y la doble A ver cómo funcionan Creo que está bastante bien Veamos acá A ver qué pasa Creo que ahí puede andar Le reducí un poco Le reduje un poco Le reduje un poco El volumen A la voz más limpia Bueno Y ahora veamos Cómo queda Con la totalidad De las cosas La voz A ver si hay que Hacerla despegar Un poquito más O no Tenemos rango Eso está bueno O sea tenemos La posibilidad de Como estamos en menos 5 En todos los canales Tenemos como para Para subir Y Vamos a ver Cómo viene acá En el master La cuestión Después en el master Vamos a agregar Hoy Vamos a agregar Un solo plugin Que nos va a servir Para Generar un límite Simplemente Pero Plugins No vamos a usar mucho más Por el día de hoy Es una mezcla rápida Veloz Y es como para hacer Una bajada Medianamente decente De lo que estamos grabando Vamos a ver Cómo queda con la voz Y con todo Veamos desde Sí, acá el coro está bien Vamos a sacar la parte limpia A ver cómo queda Esta parte Primero Bueno, acá hay una decisión Importante Yo En primera instancia Probaría en subir En subir un poquito Esta voz ¿Sí? A ver si Rinde más ahí Y en todo caso Después bajarle de acá Pero Ya estoy cerca De los picos En rojo Del master Así que Cuidado con eso ¿Sí? Veamos de vuelta Otra opción También es agregarle Justamente Una EQ Ver Teníamos en los 2000 Las guitarras Así que Podemos llegar a buscarle En otro espacio Más cercano Por aquí Quizás Buscar un espacio A las voces En esa zona A ver qué es lo que ocurre ¿Sí? Vamos a trabajar ahí Un pelín A ver Si funciona Vamos ahí Necesito Medicarme Necesito Explotar Está en Nota que ahí Hay unos picos Interesantes ¿No? Como en los En los 3000 Les diría 2500 Vamos a verlo ahí A ver qué pasa Necesito Medicarme Necesito Explotar Esta enfermedad Te hace Necesito Bien Vamos a ver ahí Qué ocurre A ver Si funciona O no Si funciona Mejor Necesito Medicarme Necesito Explotar Esta enfermedad Te hace Necesito Medicarme Necesito Explotar No sé No sé si lo notan Pero simplemente Con brindarle Ese espacio También podemos Por ejemplo Pegarle Una pequeña Bajadita En los 2500 A la guitarra ¿Sí? Por ahí Lo podemos hacer En el side Solamente ¿Está bien? Por ejemplo En la parte De los Perdón Teníamos 2500 3000 Por ahí Hacemos una pequeña Bajadita De las violas ¿Sí? Yo puse side Perdón Vamos a hacerlo En el mid ¿Está bien? Como para liberarle Por lo menos Algún espacio A la voz También Puede colaborar Necesito Medicarme Necesito Explotar Esta enfermedad Te hace Necesito ¿Sí? Y Voy a apagar El EQ Para ver Cómo funciona A ver si mejora O no Necesito Necesito Medicarme Necesito Explotar Esta enfermedad Te hace Bueno Ahí queda como Súper en la cara La voz Está buenísimo Y Obviamente Yo lo que voy haciendo Digo Si cometo el error Voy para atrás No hay ningún problema Esto es prueba y error A ver qué funciona más ¿Sí? Lo de las violas También quiero probarlo A ver si es que Que termina Destacando algo o no La verdad que Vamos a probar Lo que tiene bueno Trabajar con el side Y con el mid Es que Si ustedes se fijan Lo que puse recién En los auriculares No hay diferencia No hay diferencia Pero Efectivamente Estamos liberando espacio Y esa es la idea Para mí De la ecualización Es cuando vos Podés reducir Algunas frecuencias Dejarle espacio A otras Pero no notás Un cambio sustancial O sea No es que se te pinchó todo Para mí Es esa la idea De la EQ Y por eso Es tan importante De hecho Quizás más que la compresión En mi caso En lo que yo entiendo Bueno Entonces Tenemos las voces Veamos cómo funcionan Las voces En la parte Más gritada ¿Sí? La parte del coro A ver qué onda ¿Sí? ¡Sinclonizado y atado! Alimento En final Como un sonado En las vidas El alivio Y el dolor Bueno Creo que más o menos Hay una mezcla interesante Yo ahora le voy a dar play A la totalidad De la canción A ver cómo Cómo quedó todo Obviamente Hay algunos detalles Que están buenos Por ejemplo Acá por ejemplo Lo voy a hacer solo una vez Para que vean Cómo se hace simplemente Y el detalle Que está bueno Que es un grito Que yo lo que hice Fue ponerlo Que vaya creciendo Digamos Veamos acá el inicio ¿No? Este grito que está acá Lo voy a usar Como un increscendo Para que entre Con más fuerza El tema ¿Cómo hago eso? En esta zona Tengo disponible Para hacer automatizaciones Por ejemplo Voy a elegir El mixer Y voy a elegir Lo que es el Volumen del track ¿Está bien? Y lo que voy a hacer ahora Es simplemente Con esta linita roja Voy a hacer un doble clic En la zona En la que quiero Que termine de generar Todo el volumen Es ahí Y hago otro punto De referencia Que puede ser ahí Y lo que voy haciendo Es Perdón Te pifié Y hago otro punto Entonces lo que voy haciendo Es por ejemplo En este caso Yo quiero que El volumen Venga Ahora vamos a hacer Que aparezca de cero ¿Sí? O de muy abajo Y que vaya subiendo A la par De como viene el tema Esto lo puedo sacar Y ahí me queda La subida Del volumen ¿Sí? Que va a ir pasando Automáticamente A medida que corre el tema Vamos a ver como queda Lo vamos a hacer un poquito más Que tenga un poco más de sentido Ahí a ver ¿Qué pasa? Perfecto Me gustó De hecho puedo ponerlo un poquito más Puedo hacerlo más fino todavía Y podemos hacer Que acá permanezca Como está Digamos Cero ¿Sí? Pero Quiero que Pegue una Una subidita más Al final ¿Entienden? Que llegue hasta A ver Hasta los seis A ver qué pasa Ahí Excelente Creo que ahí Puedo andar Perfecto Bueno Ahí tengo entonces La posibilidad de automatizar cosas ¿Está bien? Bueno les cuento que se me Llegó al límite de grabación La cámara Pensé que lo iba a hacer más rápido Pero no Tenemos entonces Ya listo Lo que es La mezcla del tema Vamos a ver Ahora Qué es lo que ocurre con El canal del máster Solamente Solamente Voy a colocar Una simple cosita Que es Un limitador ¿Sí? Para eso voy a usar En este caso Le voy a dar dos opciones La primera Le voy a hacer la opción La opción mala Digamos La opción Este Que todos usamos mal Y que se puede usar igual Y les pueda dar resultados amables Si están iniciándose en esta cuestión Que es el L2 El L2 Lo que a ustedes les va a permitir Es lo siguiente Si ustedes por ejemplo Vamos a ponerlo ahí Vamos a darle play Vamos a sacarlo Perdón Ahí Vamos a sacarlo Y ahora Veamos qué pasa Se dieron cuenta Cómo Se llega Al límite En el máster Voy a poner un Para que lo vean Más Más fielmente Vamos a poner una EQ También acá Para que lo puedan ver Ahí está Una EQ plana Simplemente para que puedan ver El gráfico ¿Está bien? Miren Bueno Ahí lo que hace El L2 Es básicamente Llevar todo al límite ¿Está bien? Y cuando se pasa Algún pico Se pasa del límite Lo baja y lo suma al resto Es como que lo atrapa Y lo trae de vuelta ¿Sí? Hay uno que se llama High Resolution CD Master Que es como que te lo lleva A tope A tope Pueden probarlo Va a sonar extremadamente fuerte Pero Si ustedes se pasaron de volumen Les va a agarrar demasiadas cosas De las que se están escapando Y se va a Como aplastar todo demasiado Quizás Vamos a probarlo un momento Nada más Bueno Como verán Es bastante extremo La limitación Que tiene ¿Sí? Yo lo que voy a usar En lugar del Del L2 ¿Sí? Que es la opción 1 Voy a usar la opción 2 Que es el Filter L2 Que lo voy a dejar por acá Y yo ya tengo una configuración La pueden copiar Este es el Digamos Es el Yo lo tengo acá guardado Básicamente es ese mismo Que lo que me permite Observar Y lo que me permite hacer Es justamente Lo que les mostraba antes Con el Con el ecualizador Y ahí lo que va haciendo Es mostrándome Cuáles son los picos Que está reduciendo ¿Está bien? Y como verán Si se fijan acá a la derecha Van a ver que Los picos No está todo el tiempo En verde O sea No está todo el tiempo A full Sino que simplemente Reduce apenas Las cosas que se escapan Demasiado ¿Está bien? Pero no lleva todo al límite Y para mí Eso Le genera como mucha más dinámica Al audio Y como mezcla Porque todavía no estamos Masterizando Creo que como mezcla Es mucho más Amable Y queda mucho mejor Así que Voy a dejar este Lo voy a poner así Como estaba Y vamos a escuchar El tema entero Y con eso Me voy a despedir Hasta la próxima Espero que les haya servido ¿Sí? Obviamente se pueden hacer Mil cosas más Yo traté de De acomodarlo De manera que Rinda Lo más posible De forma Lo más rápida posible También Después haremos uno Yo este proyecto Lo voy a guardar En este momento Y después vamos a hacer Una parte dos Este a veces Lo voy a partir en dos Porque quedó muy largo Vamos a hacer como Más partes Donde vayamos viendo Algunas cositas Puntualmente Como para ir mejorando ¿Sí? Vamos hacia adelante Escuchemos el tema Y vemos qué pasa Necesito medicarme Necesito explotar Esta enfermedad Te hace tan común Necesito medicarme Necesito explotar Esta enfermedad Te hace tan común Necesito medicarme 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 ¡Gracias! 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 Pero vamos a hacer algún video al respecto Hay algunos videos muy buenos sobre la cuestión La compra paralela te ayuda también a liberar espacios En este caso no de Q sino de compresión Respecto, es parecido a lo que es el sidechain Pero con algunas frecuencias en particular Está bueno pero de momento no lo vamos a utilizar Sebas desde el lejano oeste nos dice lo peor del mundo Supongo que hablando de la mezcla Hay cosas peores Se me ocurre en este momento Para marcar algo por ejemplo Los equipos Orange por ejemplo Son peores que las mezclas Vamos entonces a el señor Juani Desde el fondo de bikini Que nos dice que suene el bajo y listo Si señor Estamos completamente de acuerdo Creo que sonó en el tema La señorita Rochi Desde Cookamonga Nos dice No caso huevo de nada Pero me tiras datita para bata Sería ideal Bueno Te recomiendo Relación a la programación de baterías Te recomiendo Hay un video Que lo voy a dejar Por acá Donde puedes ir a ver Cómo armar baterías En MIDI En cuestiones de baterías reales Ella es baterista En cuestiones de baterías reales Vamos a ver más adelante Cómo mezclar una batería real Porque como dije Me parece que hay que dedicarle un capítulo en particular Es todo un tema bastante complejo ¿Usas canción de referencia? Nos dice el señor Way Desde St. Malcolm's City Que también nos pregunta Si manejo un orden O si uso buses En cuanto a la canción de referencia Para mezclar No uso canción de referencia A veces Muy Pocas veces He utilizado para el máster Más que nada para ver Cuestiones de pegada y volumen Que es como lo definitivo del máster Así que Lo vamos a ver en otra situación ¿Uso un orden? Sí El orden es el que usé en el video Por lo general Voy de Digamos Grupo de bata Grupo de bajo Y bueno ¿Uso buses? Sí De esa manera ¿No? Uso grupo de batería Grupo de bajo Grupo de viola Grupo de voces Y si hay alguna máquina Dependiendo Si es muy protagonista Por ahí sí lo puedo poner Antes de las voces La mezcla en el orden Digamos Y si no Lo coloco al final Si son soniditos Ruiditos Ese tipo de cosas El señor Nico Desde St. Andrew Nos dice ¿Tienes alguna fórmula Para cuando mezclas O cada mezcla es un mundo aparte? Para mí Cada mezcla es un mundo aparte La encaro Desde cero Como en blanco Digamos Trato de Limpiarme de vicios Que suelo tener Obviamente hay algunas cosas Como los plugins Que usé hoy Que los suelo usar Bastante a menudo Porque me resultaron Anteriormente Entonces Arranco por ahí Pero como que no me caso Con ninguno Si no Disfruto el audio Que estoy escuchando Voy con otro plugin O pruebo otras cosas De hecho para mí Hablaba el otro día Con alguien No me acuerdo con quién Que Tengo La mayoría De los plugins Que tengo Son los que suelo usar Y ahí estuve Desinstalando un montón Que no estoy usando Y los dejo ahí Si en algún momento Algunos de los que tengo Me significan un límite O siento que no Me está rindiendo Como yo esperaba Ahí recién estoy Instalando otros O buscando nuevos Etcétera Jorgito Desde Veraza Lafe O algún lugar por ahí Nos dice Tres de arena Uno de cemento Pastón Porque mix hace cualquiera Bueno Otro chiste Está bueno ese Me gustó Y después dice Estilos nuevos Gent Por ejemplo Bueno Acá no hay Gent En el tema de Nave Astra Pero hay otros temas Que sí tienen Gent Y estuvimos hablando bastante Acerca del tema De las violas En el Gent Y también del bajo El otro día le mostré Grabando bajos picantes Con algunos plugins Nos vamos a meter Más de lleno En otra mezcla O en otro tema Porque bueno Este tema No daba mucho Para la cuestión Gent Pero en cuanto a la mezcla Así a grandes rasgos Respecto del Gent Me parece que es importante Sobre todo La tocada Una tocada bien fuerte Y marcada Tanto en viola Como en bajo Creo que la bata Tiene que ser Casi indefectiblemente Como extremadamente Procesada Y no mucho más En cuanto a la mezcla Y un cantante Que cante bien Que en realidad Todo lo que estoy diciendo Me estoy dando cuenta Que es para cualquier estilo Así que No Más allá de la cuestión De la afinación Propia del Gent Y sobre todo De la composición No creo que haya Alguna diferencia Muy marcada Respecto a otros estilos En cuanto a la mezcla Por lo menos Así lo veo de momento Bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima Suscríbanse Comenten Denle like Eso es muy importante Para el canal Y para que pueda seguir Subiendo contenido Que le sirva A la mayoría Nos vemos la próxima Chau chau